¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les traje una receta diferente. ¿Qué hacer con las pieles de las verduras, por ejemplo las papas, en vez de tirarlas? Quiero hacer como unos cuantos videos a ver si les parece qué hacemos con el bagazo que sobra de la leche, qué hacemos con las pencas de las acelgas, por ejemplo. Ya no tiramos más nada. Así reciclamos, hacemos un trash cooking de los elementos de la cocina que solemos tirar y los voy a reciclar para hacer una nueva comida. ¿Les parece? Bueno, vamos a los ingredientes. Y los ingredientes son las pieles de medio kilo de papa, una cucharadita de pimentón ahumado, una cucharadita de cúrcuma, media de pimienta, cebolla en polvo, aceite de oliva, más o menos 3 cucharadas soperas y sal. Hice unas papas, así que cuando las pelé, primero las papas las cepillé bien y las lavé. Y las puse en agua para que no se me pongan negras. Bien, voy a secarlas bien para que después no salten con el aceite. Y las voy a dejar así envueltas mientras preparo la otra parte de la preparación. Bien, voy a agregar el aceite de oliva y las especias, cúrcuma, pimentón ahumado, un poco de sal, cebolla en polvo y la pimienta negra. Vamos a mezclarlo y en este momento vamos a soltar todas nuestras cascaritas adentro. Lo que voy a hacer ahora es masajear todas mis pieles para que absorban el aceite y las especias. Voy a poner un buen chorro de aceite de oliva y en cuanto empiece a crujir, voy a tirarle mis pieles de papa condimentada. Una vez que estén doraditas, las voy a sacar y las voy a poner sobre un papel absorbente para que no estén aceitosas y ya las en plato, están listas para comer. Amigos, ¿les gusta esta receta? Me parece que son súper prácticas y con cosas que tiramos normalmente, como las pieles de las papas, en este caso que sean orgánicas, porque vamos a usar las pieles. Podemos hacer otra comida más. Así que ustedes que siempre me piden algo que sea económico y demás, y ahora no tiramos más nada en la cocina. Si esta receta les gustó, denle me gusta y no se olviden de compartir el canal, así somos cada vez más los que cerceamos esta ola. ¡Los quiero!